Consultorio en el que hoy tenemos el placer de recibir a David Leyguarda, analista independiente. David, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Alma. Buenas tardes. David, lo primero de todo, ¿cómo has visto la jornada de hoy en los mercados? ¿Un sentimiento un poquito más positivo en la renta variable que en los últimos días, que veníamos arrastrando caídas? Sí, menos mal. Bueno, un poco... Yo lo defino un poco el día de crónica de un rebote anunciado, ¿no? Porque raras veces he visto tanto consenso en todo el mundo de que hoy se rebotaba y que se haya materializado, ¿no? La verdad que cuando veía a la gente tan convencida, me estaba atreviendo que no, ¿eh? Pero mira, al final estamos sumando. Es verdad que ha recortado algo de los máximos que hemos visto en el día. Pero bueno, al principio, en el corto plazo, haciendo ya nuevos máximos en el muy corto plazo, lo que indica que sí que puede ser que vengan unos días, al menos, de rebote. Y pendientes de ese dato, de ese deflactor PCE, que a lo mejor va a marcar un poquito el rumbo de mañana, ¿no? Totalmente. Y lo que diga también don Jerome esta noche, ¿eh? Sabes que siempre que habla algo mueve, ¿no? Entonces es muy probable que entre esta comparecencia y el dato de mañana, pues sí que tengamos algo de movimiento y que ya se defina, ¿no? ¿Cómo continúa esto? Pues vamos ya, si te parece, después de haber hecho un poquito de repaso a la actualidad de los mercados, a analizar valores, a ver qué nos van preguntando nuestros oyentes en la jornada de hoy. Y tenemos que empezar por un clásico. Nos preguntan por Nike, además, en un día importante para la compañía. ¿Soportes y resistencias, David? Sí, Nike. La verdad es que llevo un tiempo sufriendo bastante. Y en la que, bueno, está metida una dinámica bajista en la cual, bueno, está haciendo mucho sufrir a sus inversores. Como siempre, son empresas que en el largo plazo acabarán dando, pero los recortes, bueno, al final pueden ser oportunidades. El problema es hasta dónde. Ahora mismo, para mí, está en una zona crucial, una zona de demanda, más o menos la zona del 90, y creo que necesito el rebote y lo necesitas ya, además. Creo que es una zona ideal para ello, para un swing de medio plazo creo que puede estar adecuada. Y aunque se ve mal, hay que tener en cuenta que la dinámica bajista, que cogió a partir de aquí, la pierde justo en esta zona de 116, fue cuando pierde la dinámica bajista. En este momento se está creando más. Mientras no perdamos, no perdamos. En el mínimo anterior, estamos hablando de que estamos en un proceso lateral ahora mismo. Entonces, ya si la plazo puede ser que esta sea la zona donde más barata cotiza y recibe su tiempo, después de un proceso lateral para continuar más la vida. Perfecto, pues vamos a continuar y vamos a cambiar radicalmente de sector y nos vamos a Performance Shaping PSHG en el tíker. Nos dicen que nos hablan de entrada en 102. Este caballero ha entrado, bueno, caballero, dama, caballero ha entrado en 102. No sé porque no dice quién es. Sí, eso es, entrada en 102. Bueno, es una buena entrada, es una buena entrada. Es verdad que este valor es bajista y mucho, ¿vale? Y sí que tiene un proceso, un pequeño proceso de lateralización y tiene un pequeño proceso arcista que vamos a llamarlo de recorto. Es un exceso. Fíjate que hay muchísimo volumen en las últimas caídas que luego ya no tienen consecución bajista. Eso es positivo. Eso es positivo, pero este tipo de valores que cotizan entre 2 y 5 dólares, te los pueden mover y el análisis técnico, muchas veces, vamos a desayunar y afear, ¿vale? Sinceramente, si tienes ya un 100%, porque ahora ya no estás hasta 100%, mi consejo es, si confías por algún aspecto es fundamental para reconocer a la empresa, quita media posición, pon esto de protección un poquito más arriba. Si tú quitas media posición, ya no pierdes la operación, porque ya lleva el doble, ¿vale? Quita media posición, protege y déjalo. ¿Por qué? Porque ahora mismo se va a encontrar con una forma de resistencia más o menos metafonada, de 250, previa a la caída. Hay muchos de estas caídas, entonces los excesos de caída tienen que ser saneadas. La barra, la vela, hay tan grande que caiga, tiene que ser saneada. Simplemente esta subida, es una subida desde la barca al medio para sanearse el cifro, porque han necesitado dar contrapartida porque nadie compraba la vela. Entonces, mi consejo es ese, que vaya haciendo beneficios y que es que le lleva a un nuevo movimiento y sobre todo que proteja parte de la posición también. Si salga, 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 salga. Perfecto, nos cambiamos otra vez de sector, porque tenemos a una oyente, en este caso es María, que nos escribe desde Madrid y nos dice si consideras que es un buen momento para entrar en bancos americanos y dice que tienen en su cabeza el caso de Bank of America. Bueno, el rechazo a la zona de Maximus de 2018. 2008, perdón, que cuando fue antes de la crisis subprime, rechazó y ahora está en un proceso bajista, tanto Bank of America como todos los bancos. Para mí, esta bajada todavía no puede llevar perfectamente a la zona de 33 y no inmutarse. Que está en soporte, por supuesto. Que está en zona que probablemente si hay rebotes en SP500, si hay rebotes en Nasdaq, también lo haga el Bank of America. Pues seguramente también, pero desde luego para mí todavía esto puede corregir más, todavía está en proceso bajista. Sí que enseña un poquito, sí que enseña un poquito la cara por aquí arriba y eso es positivo. Siempre, aunque sea rechazado, siempre que somos capaces de romper máximos anteriores, ya hay que ir teniéndolo en cuenta y ya tenemos que ir considerando que el precio ya no está bajista, ya está lateral, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario y rompa. Entonces, si es buen momento, pues mira, si soy yo el que lo tiene que hacer, si tengo que hacer trading con esto, vamos a hablar de medio plazo, sí que son sitios donde valoro entrada, porque, bueno, pues evidentemente soporte, posible rebote en los mercados, pues tenemos un stop súper ceñido, tenemos muchísimo ratio riesgo-beneficio, porque si es verdad que estamos laterales, al menos tenemos a la parte media, que son más o menos los 30 dólares de precio, más arriba se podría ir a 31, que es donde el lateral esté, donde más o menos el lateral se define, y sí que son sitios para intentarlo, pero todavía no necesitaría mucho más para decirte, cógela, porque a lo mejor ya si se gira la tendencia y empieza una tendencia alcista, ya más de largo plazo. Pues me vas a perdonar, David, porque te he preguntado antes por Nike, pero es que ahora nos preguntan por Adidas. Ah, muy bien, muy bien, Adidas. Bueno, suele hacerlo parecido, suele hacerlo parecido, pero bueno, Adidas sí que fue capaz de rebotar, se vino a los mínimos de toda la historia, no lo había analizado nunca, es la primera vez, se vino a los mínimos de toda la historia, y sí que tuvo una respuesta bastante contundente. No me gusta que haya regresado al rango de este último máximo antes de la gran caída, porque es verdad que lo rompió, fue capaz de rechazar la última zona de oferta, pero está reingresando al rango y eso no me gusta demasiado. Entonces, sí que sube con cierta contundencia, pero si ves, va perdiendo momentum en la bajada. Entonces, no me extrañaría para nada ir a visitar, por zonas de oferta y demanda, que estoy viendo ahora mismo, no me extrañaría nada ir a visitar la zona de 135. Y una vez ahí ya veríamos, yo creo que esa sería una zona de parada. Si es capaz de mantener, ahora mismo, donde hemos llegado, que es la zona de 156, si es capaz de mantener esta zona y si es capaz de hacernos un lateral ahí, puede ser que sí vaya a dar precios mayores. Pero, tal y como está cayendo, confío más, por lo que veo, en un rebote a la zona de 176, para quizá hacer continuación bajista y lateralizarnos entre 136 y 176. Perfecto, pues vamos a continuar y ya creo que nos toca cambiar de sector. Ahora ya sí. Vamos a ver, tengo a Antón de Ceuta que nos pregunta que cómo ves Uber y Apple. Para entrar. Vale. Uber, que no lo dices. Ahora, tienes los... Sí, sí, sí. Lo tienes ahí, sí, venga. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, mira, Uber ahora mismo está en un proceso lateral de largo plazo. Está lo que se llama, para el inversor growth, está lo que se llama formando ese cap, ¿no? Antes de hacer el handle. Está en la zona alta, zona peligrosa, zona de turbulencia, zona donde puede haber muchísimo rechazo, pero es verdad que aquí es donde se pueden empezar a formar las buenas cosas, ¿vale? Donde ese handle, ese proceso ya recogida que nos mostraría fortaleza, habría que verlo, ¿eh? Todavía habría que verlo. Ese proceso que nos muestra fortaleza antes de la ruptura y ya continuar. Siempre, siempre, absolutamente siempre, cuando alguien me pregunta por valores y acaban de salir y tienen poco tiempo, casi nunca me gusta darles una idea. Cuando ya sí tenemos un gráfico semanal que ya tiene este tiempo cotizado, que ya sí lleva este lateral, realmente si este lateral se rompe por arriba, lo que puede venir puede ser un periodo o un tramo artista súper grande, ¿vale? Pero, como siempre digo, el precio es lateral hasta que se demuestre lo contrario. Y igual que estamos en la zona alta de todo el rango, podemos volver a la zona baja, ¿vale? Todo va a depender seguro del mercado, todo va a depender del rasel, va a depender de todos los índices, pero, ya digo, zona complicada, zona que necesitamos ruptura con contundencia, pero una ruptura con contundencia de todo este proceso lateral, lo más probable es que diera como resultado un proceso artista ya de largo plazo y a lo mejor estamos hablando de multiplicar por varias veces, ¿vale? Eso en cuanto a Uber, ¿ok? Y en cuanto a Apple, en cuanto a Apple, Apple ha ido justamente, ha ido justamente a testear una zona que tenía bastante importancia, ha roto el soporte anterior, que seguramente habrá metido a mucha gente, a ponerse corto, ha invitado a mucha gente a ponerse corto la rotura del soporte y con el rebote al menos estamos teniendo cierta respuesta. Si quieres entrar en Apple, si quieres operar Apple, es un buen sitio porque, igual que hemos visto antes, estamos en una zona exquisita en cuanto a riesgo-beneficio. Si pierde los mínimos de hoy, está claro que puede continuar. Pero el patrón tal y como lo hace, justo donde lo hace, y este patrón de ABC, de ABC, lo más conocido en correcciones, digamos, es un punto, bueno, hay que intentarlo al menos, hay que intentarlo al menos. Y si luego quieres tener Apple, porque yo creo que al final, procesos laterales aparte, caídas del mercado, crash bursátiles y todo lo que pueda pasar, al final, mientras vivamos en el entorno que vivimos, seguramente Apple seguirá cotizando cada vez más arriba. Tardará más, tardará menos. Ya depende de qué tipo de inversor eres, ¿verdad? Efectivamente. Pues vamos a continuar porque tenemos una nota de audio que nos han enviado. Vamos a escucharla. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores, si es posible. Kingsail Capital, AutoZone y Lamu Weston. Muchísimas gracias y un saludo. Se le escuchaba regular a nuestro oyente, pero creo que tengo por aquí la chuleta de lo que decía. A ver, a ver, a ver. Lamu Weston la conozco. Vale, era Lamu Weston. A ver, Inside Capital, AutoZone y Lamu Weston. Vale. Vale, vamos a ver, Inside Capital y AutoZone. Vale. Lamu Weston ya la tenemos aquí. Esta, para que sepáis, se dedica a hacer patatas fritas y las hace para McDonald's, ¿eh? Tiene un contrato con McDonald's. Vale, entonces es una acción que en su día, pero bueno, pertenece a Staples, al sector defensivo, digamos. Y es una acción que durante todo este, bueno, pues el periodo bajista que hemos sufrido en 2022, pues si te das cuenta, lleva desde marzo de 2022 dando máximo tras máximo. ¿Vale? Y ahora ya sí que le toca un proceso correctivo. Bueno, fíjate, fíjate lo bien que lo ha hecho. Ha roto esta lateralización que te comenté, que estábamos viendo en Uber. La rompió, la rompió con ganas y ahora vuelve a hacer el test, ¿vale? Ahora es cuando, ahora es cuando de verdad vamos a ver si Lamu Weston va a continuar o no. Estamos en ese soporte, estamos haciendo, estamos haciendo todo, tenemos toda la estructura completa, ha conseguido romper y ahora está testeando la estructura. Tras los testeos a las estructuras es donde se ve, es donde se ve si de verdad aquí va a haber algo o vamos a reingresar al rango y nos vamos a ir a mínimos. Es una empresa que va bien, es una empresa que tiene buenos contratos, está en una zona también muy óptima. Ahora mismo está todo muy óptimo porque ha corregido todo y está todo, pues eso, que si compras ahora, si te equivocas, tienes poco margen de fallo. Entonces, me gusta bastante cómo está, otra cosa es que hayas entrado arriba, entonces estarás sufriendo, pero si la llevas desde hace tiempo, yo creo que merece la pena estar dentro, mantenerla. Al menos hasta que mantenga la zona del 85, más o menos. Y si estás pensando en entrar, pues igual, por debajo del 85, que no te los pierda y siempre que sea capaz de mantenerla, creo que sí que merecerá la pena estar. Esto en cuanto a Alan Weston, vamos a ver Insight Capital. ¿Con cuál continuamos? Insight Capital no la conocía, ¿no? Capital no sé si era con K. A ver, Insight Capital, espérate que justo la he quitado. A ver, Insight Capital, a mí me sale, pues Insight Capital con ese nombre no me sale. A ver, Insight Capital con K, vamos a ver. InCapital es lo que me sale parecido. InCapital. Pero no, a ver, estamos intentando escucharlo. Bueno, vamos a intentar averiguar a qué se refería, vamos a pasar a AutoZone. Intentamos averiguar qué estaba diciendo, ¿vale? Nuestro oyente, y si nos está escuchando, pues que nos lo aclare a través de, por escrito, a través de WhatsApp. Vamos con AutoZone, con cualquier A, Z, O. Pues mira, aquí en estas es las que le gusta estar, ¿eh? Tendencia arcista impecable. Y las correcciones en el mercado parece que le han importado bien poco. Sí que en el COVID tuvo la sacudida que tuvieron casi todos los valores americanos. Pero, qué vamos a decir, en estas cosas son las que hay que estar, ¿no? Y tener la suerte de coger en su día. Esto suele partir siempre de procesos como el que hemos hablado antes, ¿no? Grandes lateralizaciones que luego, tras la ruptura, pues empiezan a dar grandes tendencias arcistas, ¿no? Muy bonita, poco que decir, algún día se girará, algún día. Pero esto también te lo podrían decir aquí, 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 en todo el proceso arcista que lleva, ¿no? ¿Cuándo se va a girar? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Sí que sabemos, sí que sabemos que dentro del pequeño rango en el que se encuentra, después de un tiempo de lateralización, pues la semana pasada tuvo también corrección, pero fue capaz de rechazarla con un volumen muy importante en el soporte, con lo cual está claro que entraron compras evitando que el precio siguiera cayendo y esta semana está un poco haciendo una barra inside, una barra inside que, bueno, que puede ser de continuación. Yo, ¿dónde estaría muy pendiente y dónde no querría que perdiera la zona? ¿Dónde tiene más problema, dónde perderla? Sería un problema por debajo del soporte, ¿no? La zona de 2.260, pues esa sí que habría que vigilarla. Pero todo lo que sean sacudidas y reingresos a este soporte que tiene en 2.437 son oportunidades de entrada. Y el mismo soporte sí también, ¿no? Aunque luego te sacudan, si eres capaz de poner, de ajustar tu posición para poner el tamaño suficiente en tu stop loss, no tendrás ese problema, ¿no? Y muy bonita, tendencia alcista impecable y a no ser que estén distribuyendo ahora, que me extrañaría mucho que en un proceso tan corto con el tramo alcista que lleva de toda la vida sean capaces de girar más tan pronto o permanece lateral durante años antes de caer o tenemos, estamos ante una oportunidad de quizás de continuar con esta tendencia en tan largo plazo. Ya hemos averiguado qué valor era y nos lo habíamos inventado completamente. Es King Sale Capital Group con tíker K-N-S-L. ¿Sale? Cap... Capital... King Sale Capital... ¿Group? No King, sino King, King Sale, K-N-S-L. ¿Y la G, no? Sí, sin G. Vale, sí, King Sale, K-N-S-L, sí, he oído hablar de ella, pues mira, otra pedazo de tendencia, ¿eh? Sigue haciendo máximos, muy estirada para mi gusto, fíjate que Autofore sí tenía ese margen, ¿no? De esa consolidación, ese proceso de consolidación, pero King Sale Capital está muy bien, si estás dentro manténla, por favor, pero es que está arriba, pero también es verdad que siempre está arriba, muchas veces dice, lo quise comprar y no la compré porque estaba muy bien arriba y ahora sigue subiendo, pero para mí me deja como muy poco margen, ¿no? Entonces, si estás dentro manténla, por favor, pero si no lo estás, deja que haga algún recorte de este tipo, como el que nos hace en este, que es un 20%, deja que haga un recorte fuerte y que demuestre tras el recorte que ya no quiere seguir cayendo para entrar, porque evidentemente yo, para mí es así, el mercado sube y algún día tiene que bajar, algún día por lo menos parte del movimiento tiene que corregirlo y ahora, pues, parece un elefante, ¿no? Que saca la trompa y no para de subir, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo, esperar una corrección, esperar incluso que sea fuerte y que sea, y que parezca más dolorosa, ¿eh? De lo habitual y intentarlo ahí, ¿eh? Hay una buena zona, hay una buena zona, que si quisiera venir a corregirla, estaría fenomenal, sería la zona, me encantaría, zona de 330, ¿vale? Si quisiera bajar a 330, ahí yo creo que sería la oportunidad para intentarlo con un margen de seguridad mucho mejor. Perfecto, pues vamos a continuar con más consultas de nuestros oyentes y nos preguntan por HP y por Peabody Energy. Sí, conocías, conocías, HP. Bueno, HP, fíjate, ¿eh? Que es una empresa que activa, ¿no? Y lo ha estado haciendo bastante bien. Y es verdad que me pasa como a Inter, ¿no? Que se mantienen esos laterales de hace muchos años, ahora está en la parte baja, en cambio HP sí que está en la parte alta. Y bueno, haciendo... Igual necesitaría romper para verme claro. Entonces, siempre comprados por encima de 54, si no hemos comprado ya en la zona de 29. Cuando ha hecho la corrección, además lo ha hecho a la perfección, además ha hecho el patrón como lo tiene que hacer. Entonces, o venimos a corregir a la zona de 36 y ahí le intentamos coger, o ya hay que esperar a que rompa y nos dé algún patrón de... Bueno, que nos dé señales de que esto no es una distribución que va a hacer que el precio lo cotice más abajo. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Lleva lateralizando mucho tiempo. Este parece que va a ser el bueno, pero el mercado es así y hasta que no rompamos y hasta que no rompa de verdad es mejor no... Es mejor... En resistencia a comprar ya es absurdo, ¿no? Entonces, esperar esa rotura no vas a conseguir mucho mejor precio y esperar la rotura, que sea una rotura contundente, que nos haga cierres semanales y ahí sienta por encima de 52 o así. Y valorarlo. Si vemos que nos quiere cotizar por zonas de 34 y 35, si vemos que hace un poquito de suelo ahí, también se podría intentar. Perfecto. Nos preguntan por... BTU, ¿verdad? Nos han preguntado BTU, perdón. Calla, calla, calla. Sí, sí. HP y P, P, Body Energy, que ya iba yo lanzadísima. Sí, sí. Está, bueno, está... Tengo una larga, una gran historia con esta, ¿eh? La pillamos, el carbón, el carbón monstruo de fortaleza y lo hizo bastante bien, ¿eh? Bueno, dio desde el precio de un dólar, llegó a subir hasta 30, ¿no? En poquísimo tiempo y ahora está haciendo esa lateralización y corrección natural que tienen que hacer todos los valores siempre, ¿no? Entra mucha oferta la zona en la que se encuentra ahora y la está absorbiendo, la está rompiendo. Me gusta cómo lo está haciendo. Está en la situación muy parecida a lo que acabamos de ver en HP. Estamos ya en la zona alta del rango lateral. Estamos ya casi en resistencia. Está yendo con muchas ganas. Hoy subo un 5%. Está yendo con muchas ganas y parece que sí, que quiere ir a romperla, pero hasta que no se rompen los laterales, los laterales son laterales. Y ahora mismo estamos en el sitio con peor ratio riesgo-beneficio dentro de este lateral, en gráfico semanal. Con lo cual, o corregimos al soporte o rompemos la resistencia y a partir de ahí ya buscamos apoyo en la antigua resistencia, ahora soporte. Si no, no me gustaría. Es una pena porque el reingreso al rango, cuando una cosa rompe, el reingreso al rango siempre se va a la parte alta. Fíjate cómo lo hace aquí. Claro, si entramos en la rotura y esta rotura no se mantiene, nos puede hacer lo mismo yéndose a la parte baja, ¿eh? Perdiendo casi un 15% en la posición, ¿no? Entonces, esperar, que veamos rotura, que esa rotura se consolide, que demuestre que va a romper y entonces decimos que viene al soporte. Entonces, intentamos ver si hace dolor en ese soporte y empezamos ahí a tomar la posición en la zona de 20. Perfecto. Te había dicho que nos preguntaba un oyente para entrar en World Green Boots, pero te dejo eso ahí aparcado porque vamos a saludar a María. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atenderme. Gracias a usted. Cuéntenos sobre qué quiere preguntar. Pues querría preguntar a ver cómo ve el analista la acción, el ticket es ASO, esta casa de ropa de deporte. ASO Academy Sports. Sí, exacto. Perfecto. No está dentro, María. No estoy dentro y sería a ver cómo lo ve para hacer una entrada, pues si lo ve conveniente. Perfecto. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muy amable. Pues David, Academy Sports, ASO. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a María por la llamada. Muchísimas gracias, María. Pues mira, corrección súper parecida a lo que ha hecho ESP500. Patrón ABC, tras una gran subida, es un valor alcista, ha corregido algo, sí que es verdad que las últimas semanas tiene un poco peor aspecto, no sé si es que ha perdido un 30% así desde máximo, pero hemos ido a parar y de momento frenando al soporte de la zona de 45 dólares. Zona de demanda, zona de imbalances rebalanceados ahora mismo, zona donde el rebote puede ser más probable y zona donde tu ratio riesgo-beneficio es más probable. María, no sabemos si quiere hacer una posición, es un trading táctico, es más táctico e irse a lo mejor a coger un tramo de un 15, un 20% o tiene pensado de entrar en el valor para tenerlo. Para mí está en una zona correcta, es una zona donde se puede intentar, pero no me gustaría verle perder los 40. Entonces, si ella tiene ese margen para protegerse hasta el 40, me parece bien. Creo que está en una zona perfecta, está hecho un patrón de corrección de ABC y está en una zona muy buena. Y todo lo que sea romper 60, seguramente tenga continuación alcista y seguramente el tramo a seguir, lo más probable, si todo pasa como suele pasar, puede tener un tramo que le puede llevar al 100, incluso al 85, incluso al 100. Ahora ya sí, que te lo he anunciado 40 veces, Wallgreen Boots nos preguntan si consideras que es un buen valor para entrar. ¿Wallgreen Boots? ¿Cómo era esto? Wallgreen Boots, el tíker es WBA. Sí, la he analizado alguna vez, Wallgreen Boots. Perdón, pero tiene suelo, sí que está en soporte, pero la caída que lleva es un cuchillo cayendo, ¿vale? Es lo que decimos, un cuchillo cayendo. Mucho volumen en la caída, pero es que salen auténticos volúmenes climáticos que todavía no han sido capaces de frenar y sigue haciendo los mínimos. Claro, me preguntaran, ¿entrarías corto aquí? Pues seguramente no, porque seguramente era como un rebote y estos rebotes se pueden marcar un 30 o un 40%, pero es un valor que ahora mismo está bajista. Sí, es verdad que de gradísimo mayor, vemos en mensual, todavía está respetando un lateral, pero este lateral tiene bastante aspecto de distribución. Entonces, soporte sí, pero no para de caer, ¿eh? No para de caer con mucha fuerza. Entonces, debería haber algún tipo de patrón técnico como la vela envolvente en semanal o algo así para intentar hacer una entrada y a ver si da un tramo, pero está complicada, ¿eh? Está complicada porque lleva un tramo bajista bastante importante, gráfico mensual incluso. Pues ahí queda eso dicho. ¿Te parece, David, que analicemos una última compañía que además es un clásico? ¿Te acuerdas que antes nos han preguntado por el fabricante de las patatas de McDonald's y ahora nos preguntan por McDonald's precisamente? Analizamos McDonald's y de ahí ya nos vamos a que nos cuentes algún valor favorito tuyo, ¿vale? Vale, vale. Bueno, mira, McDonald's es igual que este que hemos visto antes, que siempre alcista. McDonald's es un gran valor para estar, es un valor que tiene, vamos a ponerlo en mensual, que no le sea la pena, ¿no? Tiene una tendencia alcista impecable y yo tengo la manía y la costumbre de que si el precio de un activo está empeñado en hacer una cosa, pues seguramente esté empeñado en continuar. En el grado más mayor, más grande, tiene lugar a corregir y no pasaría absolutamente nada. Te puede hacer correcciones a zonas de 200 o así, ¿vale? Y no pasaría absolutamente nada. Pero tal y como se comporta, haciendo máximos y mínimos crecientes, en gráfico mensual lo estamos viendo, ¿eh? Haciendo máximos y mínimos crecientes y justo en la zona donde está tocando ahora, que es un soporte, que además toca la línea de tendencia de larguísimo plazo, si no lo intento aquí, ¿dónde lo intento? Que puede cambiar, que los canales están para romperse, los valores se pueden girar, puede pasar de todo, pero si lleva haciéndolo desde que cotiza en bolsa, ¿quién soy yo para pensar que no lo va a hacer ahora, no? Entonces, sería un momento estupendo para intentar una entrada, por supuesto, y más grande. Pues perfecto, y ahora quiero que me cuentes algún valor, valores que te estén gustando últimamente. Pues mira, yo más o menos opero por sistema, me dan mis skins, me dan entrada, pero siempre sigo y siempre le tengo mucho cariño además, porque siempre he tenido suerte que se ha portado bastante bien conmigo, me gusta mucho AMD. Y AMD, tras el proceso correctivo que ha sufrido toda la tecnología y todo durante 2022, pues parece que nos ha hecho ya una pauta de consolidación y después de una especie de banderín bajista, en el cual la verdad que ha sido un proceso bastante lento y aburrido, ha perdido los 100 y los ha recuperado. Lo está recuperando y tenemos ahora en semanal una vela envolvente bajista, justo en el soporte que hace la anterior consolidación que ha tenido durante un mes, vamos a pensar que es un rango de acumulación y que ahora estamos testeando ese rango de acumulación y esta vela envolvente, pues puede ser una estupenda señal de entrada, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué dice don Jerónimo, vamos a ver qué sucede con mañana los datos y si sigue así la cosa y si tenemos este tipo de vela, de fortaleza, creo que también es un valor para intentarlo. Pues con eso nos vamos a quedar en 25 minutos, veremos qué dice Jerónimo, le estaremos pendientes. De momento, David Leiguarda, ha sido un placer compartir contigo este consultorio de bolsa de este jueves y te esperamos muy pronto. Un abrazo y gracias. Un abrazo, Alma, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo.